A ti te viene una de repente y te implan y me dice a mí, oye, te ofrezco un millón de euros por estar con él. ¿Tú lo harías? ¿Aceptaría yo por un millón de euros? Que vengan las ofertas. Nuestra economía es, a lo mejor, dentro de la media en España ahora mismo. Entonces, al final, tenemos que hablar un poco... Dentro de la media. Bueno, dentro de un poquito más, de la media, creo yo. ¿Cómo que un poquito más? Y ha habido muchas veces que verdaderamente no he estado sin recursos. Yo, por ejemplo, le debo, creo que son ahora unos 600.000 euros a Hacienda. Es como tú, ¿no? Ya le he dado mucho a quien se lo tenía que dar. Que no, que me lo han robado. Que no, a ver si nos enteramos. Que no, a ver si nos enteramos.